Hola, soy Buyo y otra bienvenida a un nuevo vídeo en Call of Duty Black Ops 4 en el cual hoy os voy a enseñar una nueva bebida que acaban de implementar en el Black Ops 4, en el cual no la teníamos en anteriores Black Ops y bueno, vamos a ver cómo es y qué efectos tiene y qué poder nos da Evidentemente, bueno, estamos aquí en el mapa de la sangre de los condenados Bluff of the Dead o como queráis llamarlo Venimos aquí a la primera parte de la electricidad donde activamos la primera parte de la electricidad en Powerhouse y nada más activar la electricidad que es aquí dentro tenemos la primera máquina de bebidas que bueno, podéis otorgar, explico, podéis poneros las bebidas que queráis pero bueno, hoy vamos a hablar de esta bebida en el cual tenemos aquí la de ganas de morir por 4.000 pavos vamos a tomar las ganas de morir, que bueno, ahora se nos pone en azul ahí que nos marca el apartado de T, pero bueno, en realidad la bebida es ganas de morir y vais a ver lo que nos otorga, vamos a ver a que nos maten y vais a ver qué sucede vamos a estar durante 9 segundos en una fase fantasmal en el cual los zombies no nos pueden dañar podemos matar a los zombies, acuchillarlos, nuestro ataque va a ser el doble y no nos pueden hacer daño, ahora mismo nos hemos vuelto a la normalidad y tenemos la vida como quien dice completa normalmente cuando sucede esto, ¿qué pasa? empiezas con muy poca vida entonces cuando sales de ese estado fantasmal y vuelves al estado normal tienes que recuquear de cuidado porque en ese intervalo de tiempo puedes caer muerto dicho esto, esta bebida nos cunde bastante a la hora de tener un punto de ayuda por si caemos porque cualquier persona puede tener un pequeño desliz y ser abatido por cualquier zombie del mapa entonces bueno, llevando esta bebida encima nos otorga unos 9 segundos en el cual podríamos escapar de la muchedumbre de zombies y refugiarnos, ponernos a salvo y poder seguir con la partida activa sin caer es un punto de ayuda bastante grande para la gente que está empezando o para los que simplemente quieran hacer rondas altas y nada, dicho esto, seguiré subiendo todo tipo de información sobre zombies en Black Ops 4 hablaré sobre todo lo nuevo que han incorporado y los cambios que se han efectuado en las cosas que ya había anteriormente en otros juegos de Black Ops y nada, dicho esto, me despido con un gran saludo que paséis un gran día y nos vemos pronto con nuevos vídeos de Halo Beauty Black Ops 4